Reluévame, restáurame, Señor, con tu poder Purifícame y lávame, reluévame, restáurame, Señor, te quiero conocer Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa sanción Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa sanción Purifícame y lávame, reluévame, restáurame, Señor, con tu poder Purifícame y lávame, reluévame, restáurame, Señor, con tu poder Purifícame y lávame, reluévame, restáurame, Señor, con tu preciosa sanción Purifícame y lávame, reluévame, restáurame, Señor, te quiero conocer Purifícame y lávame, restáurame, 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 restáurame Señor, con tu preciosa manchero, purifícame y lámame, renuévame, renuévame, aleluya, con tu poder. Purifícame y lámame, renuévame, ayúdame, ayúdame, oh, hombre de Dios, recibe que esta parte, hombre de Dios, 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 recibe que esta parte. Ayas, amas, 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 am Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Con mi Dios entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré. El corazón da gloria, mi oración de alabanza al Señor. El corazón da gloria, mi oración de alabanza al Señor. El corazón da gloria, mi oración de alabanza 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 alabanza. El corazón da gloria, mi oración de alabanza 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 alabanza. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!